5 Propiedades Saludables de la Alcachofa Amiga del hígado, digestiva y depurativa, la alcachofa es aliada perfecta para luchar contra el colesterol y los kilos de más. Las 5 propiedades por las que se la conoce como la verdura perfecta. Depurativa, antigrasas, buena para el hígado, digestiva, reduce el colesterol y los triglicéridos. Apúntate a la dieta de la alcachofa. Casos especiales en el consumo de alcachofa. Diabéticos, hipertensos, insuficiencia renal. La alcachofa es una excelente fuente de calcio y fósforo, aunque también contiene otros minerales como potasio, hierro, magnesio y fin. Entre las vitaminas que contiene esta verdura tan completa destaca la presencia de vitamina B1, además de pequeñas cantidades de vitaminas C, B3, B5 y B6. 5 propiedades saludables de la alcachofa. Depurativa, la alcachofa tiene propiedades depurativa y efecto diurético que promueven la pérdida de peso. Perfecta para evitar la retención de líquidos. Antigrasas, favorece la digestión de las grasas y la eliminación de toxina de nuestro cuerpo. Es una verdura muy adecuada en dietas de adelgazamiento, ya que ayuda a perder volumen y su contenido calórico es bastante escaso. Buena para el hígado Entre las propiedades terapéuticas de la alcachofa, destaca su capacidad de regular la formación y salida de bilis. Por eso, está indicada para todas las enfermedades funcionales y orgánicas de hígado, vesícula biliar y vías biliares, así como para los trastornos de los órganos digestivos que de ella deriven. Digestiva La alcachofa es rica en fibra, por lo que su consumo proporciona sensación de saciedad y actúa como ligero laxante, favoreciendo el tránsito intestinal, contribuyendo a aliviar o prevenir el estreñimiento. Reduce el colesterol y los triglicéridos Este efecto se debe a la presencia de finarina en la alcachofa, una sustancia que actúa evitando la síntesis de endógena de colesterol y lípidos al mismo tiempo que aumenta la excreción biliar de colesterol y su transformación en ácidos biliares. Las alcachofas están indicadas en la dieta de los diabéticos porque rebaja el nivel de azúcar de la sangre. Después del agua, el componente mayoritario de la alcachofa son los hidratos de carbono entre los que destacan la presencia de insulina. Esta da lugar en el organismo a unidades de fructosa, un azúcar asimilable sin necesidad de insulina. Hipertensos No resulta muy apropiada para quienes padecen de hipertensión, ya que su contenido en sodio es elevado en comparación con otros vegetales. Insuficiencia renal No es muy aconsejable en casos de insuficiencia renal debido a su alto contenido en potasio. No hay que olvidar que en cualquier caso de duda, lo mejor es consultar con su médico. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Un abrazo No. No. Gracias por ver el video.